Cuiston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio afirma que, embargo, a Canal 12 genera preocupación también en la población, ya que es un medio independiente que ha informado con objetividad. En principio, como ciudadano, me siento sumamente preocupado, sumamente alarmado por toda la arremetida, por toda la maniobra que desde el gobierno se ha estado impulsando con el objetivo claro de sacar del juego, de cerrar Canal 12. Simplemente por ser un medio de comunicación independiente que ha informado siempre y sobre todo a lo largo de toda la crisis que se inició en abril del 2018, ha informado con objetividad, con veracidad y con profesionalismo. Aprovecho este espacio para hacerle un llamado al gobierno de Nicaragua que piense dos veces en tomar acciones en contra del Canal 12. A nivel nacional e internacional, Canal 12 es reconocido como un medio de comunicación serio, objetivo y profesional. Y el cerrar Canal 12 haciendo uso de cualquier tipo de artificio, acciones o estrategia puede traerle costos políticos muy altos al gobierno de Nicaragua. Recordemos la reciente resolución del Parlamento Europeo, recordemos las declaraciones de Mike Pompeo. Betanco afirma que el gobierno debe de ser más serio y más maduro a la hora de tomar decisiones. Definitivamente es muy importante, es fundamental la existencia de medios con el prestigio y con la capacidad profesional que tiene Canal 12. Entonces sería una gran pérdida para la libertad de expresión en Nicaragua y sería una señal clara de que prácticamente se está terminando de cerrar los espacios, sobre todo en lo que concierne a libertad de expresión. Noticias 12, Darlen Tellez